Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una clase de cocina, desde mi cocina. Y hoy día les voy a enseñar una receta súper, súper rápida, que yo sé que les va a gustar mucho porque vamos a hacer un chocolate caliente, pero que no tiene lácteos y además no tiene ningún tipo de leche vegetal. Porque vamos a preparar la bebida junto con el chocolate caliente. Ya se viene un video aparte donde vamos a aprender a hacer bebidas vegetales de altos tipos. Así que tranquilos que ya nos vamos a ir con eso. Entonces vamos a hacer, les voy a enseñar a hacer una porción de este chocolate caliente que es exquisito porque lo pueden hacer un poquitito más espeso o menos espeso, eso es a gusto. Pero es untuoso, es cremoso, tiene un sabor delicioso. Yo sé que lo van a disfrutar sobre todo ahora que viene el invierno. Yo lo voy a preparar para una porción de un tazón, ¿ya? Un tazón grande. Este es mi tazón favorito. Entonces vamos a poner en una juguera o en una licuadora o en una máquina para moler o lo pueden hacer con una mini pimer. En el fondo necesitamos que se pueda licuar para que quede muy finito. Lo ideal, por supuesto, es hacerlo en una juguera del tipo que tengan. Tengo aquí una taza de agua a temperatura ambiente, agua de la llave. Acuérdense que estamos haciendo por tazón. Por supuesto, si lo van a hacer para otras personas, ustedes lo multiplican por la cantidad de tazones que quieren servir. Por cada tazón vamos a usar tres cucharadas de avena. ¿Ya? Tres cucharadas no muy llenas. Ahí está una. Ahí, ¿ya? Avena entera. ¿Qué avena le sirve? Cualquiera. Avena instantánea, avena rolada, avena machacada, avena cuáquer, avena integral, avena tradicional. La que sea, la que tengan en su casa, aprovechenla. Cualquiera les va a funcionar. Avena, vamos a agregar también una cucharada de cacao amargo. Yo uso cacao amargo porque, por supuesto, es la versión más sana del cacao. Si no tienen cacao amargo y tienen algún tipo de cacao para saborizar la leche, por supuesto que también lo pueden usar. Si tienen monedas de chocolate o cobertura de chocolate para derretir, también lo pueden usar y lo ponen aquí mismo. La idea es que aquí vamos a mezclar todo antes de calentar. Y esto lo vamos a condimentar con cositas a gusto que pueden ir o no ir. Yo le voy a poner, por ejemplo, una pizca de canela porque amo el chocolate con canela. El sabor es como de otoño, que me encantan. Y tengo por aquí, tengo por aquí, un chorrito de este extracto de vainilla. La que tengan les va a funcionar. Y además podemos endulzar al tiro o podemos endulzar después, como ustedes prefieran. Yo tengo hoy día por aquí tagatosa. Este endulzante que es muy parecido al azúcar, pero que es apto para diabético. Le vamos a poner una cucharada de tagatosa. Pueden agregar miel, azúcar, gotitas de stevia, tagatosa, alulosa, todos estos endulzantes nuevos que hay ahora. Azúcar rubia. Y si les gusta amargo, lo pueden dejar amargo. Y ahora esto simplemente lo vamos a procesar. Lo vamos a licuar hasta que esté bien cremoso y que la avena se haya disuelto completamente. Ya, me vine al fuego. Lo vamos a prender aquí. Ahí está. Tengo la mezcla que tenía en la jullera. Y lo que va a pasar ahora, que es fantástico. Lo vamos a poner en una ollita. Oye el olor, qué cosa más rica. Lo que va a pasar ahora es que esto se va a empezar a calentar. Y al mismo tiempo se va a empezar a espesar por acción y por magia de la avena. Bueno, entonces vamos a tener una bebida calentita, libre de lácteos, con el sabor del chocolate, con la textura del chocolate caliente, pero absolutamente libre de lácteos. En el fondo hicimos, junto, hicimos en el mismo proceso una bebida vegetal de avena con cacao. Y ahora la estamos convirtiendo en chocolate caliente porque aquí la vamos a poder espesar un poco. Ya, a fuego medio. Como les decía, lo pueden multiplicar por la cantidad que les quepa en su jullera. Después lo pueden calentar en una olla grande. Si la quieren hacer un poco más espesa, basta que le pongan una cucharada más a cada tazón. Yo encuentro que con tres cucharadas queda perfecto. Por lo menos para mí queda el grosor que a mí me gusta, el chocolate caliente. Así que vamos a espesarlo un poquitito. Esto se va a demorar un par de minutos. Se los vamos a dar y ahí les voy a mostrar con la textura con que va a quedar este chocolate caliente. Ya pasaron unos minutos, miren. Me voy a acercar. Miren esto como espesa y con la textura que queda. De verdad que es una delicia. Si les gusta más ligero, le pueden poner un chorrito de agua hirviendo. Yo encuentro que esta es la textura, pero perfecta para un rico chocolate caliente. Le pueden poner más canela, le pueden poner clavo de olor, le pueden poner cascarita de naranja, ralladura de naranja, cardamomo. Cualquiera de esas especias que en general funcionan tan bien. Miren qué rico. Yo lo voy a poner ahora. Lo voy a poner. La invitación para mostrarles. Voy a dejarlo ahí. Miren. Ahí se ve perfecto. Miren esa textura preciosa de chocolate caliente. Ahí vamos a raspar bien la ollita porque hicimos justamente una porción, así que va a quedar el tazón llenito. Ojalá se animen, que la prueben en una receta mega fácil. Los integrantes a la lactosa lo van a agradecer. Y los veganos o todas las personas que no toman lácteos también porque es muy fácil y perfecta. Sobre todo ahora que vienen, por lo menos en Chile, los meses de frío. Gracias. Miren. Sí. Miren.